En Corresponsales, ya estamos con el invitado del día. 6.40, ya, está con nosotros comediante Juan Pablo López, triunfador de Viña 2017. Bueno, eso es como una jineta, ¿eh? ¿Cachado, Juan Pablo? Es como... Es como un carnet. Es como un carnet. Antes de Viña y un después, existe eso, ¿no? ¿Es un antes y un después? Siempre, siempre. Por lo menos en la comedia existe eso. Ya. El antes y el después de... Antes de Viña no eres nada. Después de Viña eres algo. O eres todo o te puedes convertir en... Sí. Ahora, siento que difícilmente, si tú llegas a Viña como una persona desconocida, difícil que te vaya... que sea peor que eso. Ya. O sea, en el fondo, algo pasa después de Viña. Sí, algo pasa. Sobre todo cuando no tienes nada que perder. Por supuesto. Siempre hay algo que perder igual. Sí. Porque, sobre todo en estos momentos, cuando yo fui al 2017, no había... no estaba tan el boom con las redes sociales. Por lo menos Instagram no estaba tan posicionado. Pero hoy día, también el bullying, yo creo que igual es tremendo en redes sociales. Lo que le pasó a la Janidueñas, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Entre varios otros casos. Entre varios otros casos. Ahora, coméntame un poquito cómo te preparaste para el Festival de Viña, cómo recuerdas... Porque estamos en modo Viña ya. Sí, por supuesto. Y después a ver si analizamos un poquito cómo ves lo que le puede pasar a la Alison Mann, de la Sergio Freire, a Javiera Contador, quienes estos tres ya estuvieron en Viña, pero hay debutantes como el Lucho Slimming, el Lucho Miranda y Alex Ortiz, el ex-flaite chileno. Sí, sí, sí. ¿Cómo te preparaste para Viña? Yo me preparé... bueno, me preparé casi un año prácticamente probando material nuevo permanentemente todo el año. Muchos bares, mucho festival masivo, 5.000, 6.000 personas por todo Chile. En todos los festivales lo aproveché. Es súper importante, claro, aprovechar o probar material con público masivo. Porque es un público muy transversal. Entonces, quizá es lo que uno se puede encontrar en el Festival de Viña. Yo me habían invitado un año antes del año que fui, pero no quise ir porque no me sentía preparado. Y me preparé bastante, entonces por eso me preparé casi un año para ir a Viña. Ah, mira, o sea, dijiste no, pero al tiro en tu cabeza fue, ok, tengo un año para ahora sí hacerlo. Sí, sí. Esa fue la promesa, en el fondo. Esa fue la promesa. Oye, ¿y tuviste algún traspié en esa gira previa, en ese precalentamiento, entrenamiento? Te lo pregunto por lo que le acaba de pasar a Luis Slimming y también a la Javiera Contador. Se ha comentado que tuvieron shows de preparación masivos, transversales. Donde hubo pifias, en fin, y eso al tiro empieza a generar mucha tensión. Sí, bueno, no me pasó antes de ir a Viña, por lo menos, en los festivales masivos. Pero entiendo los colegas de repente encontrarse con estas situaciones porque, no sé, una vez fui a un festival y entré y el primer recibimiento fueron unos curaditos al principio y el primer recibimiento fueron garabatos, ¿cachai? Y que quería que me fuera porque venía una banda que les gustaba posteriormente. Ya, que es un poco el argumento que dio la Javiera. Claro, claro, la escuché también y claro, es un argumento también. Pero hay mucha gente que te sigue, que le gusta tu humor, entonces se opaca un poco la mala onda versus la gente que te quiere, por así decirlo. E interesante lo que hizo la Javiera en cuanto a una aclaración pública, subió un posteo, un poco todo en el lenguaje de las redes de hoy día, ¿no? Porque en el fondo ya dice, hemos hecho este show 300 veces, hemos hecho 300 presentaciones con éxito y esta es la única vez que hemos tenido un traspié. Dice, es un aprendizaje, lo pasé pésimo, fue terrible, pero después seguimos probando la rutina en otro lado y volvió a funcionar. Pero lo único que se destaca en la prensa es ese traspié, lo que empieza a generar inevitablemente un clima que tensiona su previa viña. Entonces es bueno que ella le ponga un parelé como para aclarar las cosas, digamos. Yo pienso que es positivo que pasen estas cosas, sobre todo antes de viña. Es positivo que pasen un festival masivo, no televisado, porque de alguna manera te prepara. Te prepara para... Y también te pone en una posición que no siempre la batalla está ganada, ¿me entendís? No siempre uno va de ganador. Yo creo que la parada del comediante, de la comediante del comediante, es siempre ir preparado para el fracaso. No quiero ser pesimista con mi discurso, pero siempre en nuestra mente está... Ronda. Ronda el fracaso. Ronda el fantasma. El fantasma, siempre, siempre. Y no tan solo en estos festivales masivos, en festivales televisados como Olmoé, como el Festival de Viña, sino que también en nuestro propio show. Siempre hay una cierta desconfianza, sobre todo cuando uno prueba material nuevo, en un teatro lleno, en un bar lleno. Siempre está esa permanente nube de pesimismo, ¿cachai, o no? Pero siento que es bueno tenerlo, es bueno tener ese pesimismo, porque no es tan fuerte el portazo, ¿cachai? Cuando no te funciona quizás alguna parte de la rutina. Claro. Oye, alguna vez, Jorge Alís, el argentino que ha estado dos veces en Viña con bastante éxito, me contaba en una entrevista que la primera vez que fue a Viña, se preparó en plan Bielsa, viendo videos de otros comediantes, y que empezó a entrenar, que no me ha parecido notable, empezó a entrenar con unos parlantes gigantes, con pifias grabadas. Entonces ponía las pifias grabadas, le ponía play, y empezaba a darle la rutina, así como un león, imparable. Todo esto para enfrentar la potencial situación de la pifiadera, y cómo no sufrir de pánico escénico, y congelarte, y que las ideas no fluyan. Ha pasado muchas veces, ¿te acuerdas? No sé, Tutututu y Salomón. Rudy Ray, ¿qué fue? Que en el fondo cuando llegan las pifias, como que se te congela el guión. Natalia también, Natalia parece, ¿no? Natalia Cueva. Natalia Cueva, exacto. Yo estaba ahí, sentado en la galería. Hoy, como debe ser para un comediante, ver a un colega sucumbir. Claro, es que cuando te atacan los nervios, ya no hay cómo zafarse de eso. Pero siento que también tiene que ver con la rutina que uno ha ido preparando, y que ya se la sabe re de memoria, ¿cachayo? ¿No? Siento que el tema de la... Yo también ensayé con pifia en el canal, en televisión. ¿En serio? Sí. Ah, no es nueva esa. ¿Ah? No es nueva esa. No, no es nueva. Si, en televisión, Alex Hernández era de la idea de ensayar con pifia. Uy, pero una locura. Sí, es que, bueno... Si lo pensáis, porque hoy día cuando se habla mucho como de la tolerancia, del respeto, que al final son frases hechas, porque en la práctica la pifiadera puede venir igual. Y se ha discutido mucho, porque hasta cuándo un artista que se preparó, si no te gusta, págale con indiferencia, pero no lo quieras, digamos, lapidar públicamente. Sí, por supuesto. Pero ensayaste igual con pifia. Sí, ensayé con pifia. Estaba más normalizado en esa época. En el 2017 estaba más normalizado el tema de la pifia. El circo romano, digamos. El circo romano. Yo me expuse a eso también. O sea, fui con esa conciencia. ¿De que esto es la gloria o morir? Hoy día no opino lo mismo. Hoy día siento que nadie tiene que pasar por eso. O sea, lo que tú estabas diciendo. Hay personas que no les gusta tu rutina. Bueno, nos quedaremos... Yo creo que lo peor que le puede suceder a un comediante, más que la pifia, es la indiferencia de las personas ante el chiste. Por lo menos a mí. Mira. Prefiero mil veces que me pifeen antes que hay un silencio rotundo de 15.000 personas no riéndose. Yo por lo menos... Ese es mi punto de vista. Esa tensa calma. Prefiero que... Pero no estoy de acuerdo con la pifia. Siento que es violento igual. Es como... No sé. Es lo mismo que te escriban cosas en las redes sociales. O sea, siento que una persona cuando te escriben en las redes sociales y te tiene un insulto por tratar de hacer reír, es lo mismo que tú vas por la calle y un gallo te enfrenta y te agarra garabato. O sea, tú... Bueno, que hay para adentro. Claro, claro. Siento que es lo mismo. O sea, claro, te escondes detrás de una foto de perfil falsa, para decir cosas, pero bueno. Bueno. Ahora, lamentablemente son las reglas del juego. Son las reglas del juego. De los tiempos en los que a ti y a tus colegas les tocó vivir como comediantes. Sí, sí. Y donde justamente las redes sociales es la que, por otro lado, potencia su trabajo. Te comentaba antes de salir al aire... De todas maneras. Que me acaba de salir en mi algoritmo un reel tuyo hace un par de horas de uno de tus últimos shows. Sí, sí. Bueno, siento que las redes sociales hoy día te potencia. Yo siento que las redes sociales hoy día, por lo menos el Instagram, el reel, es como la antigua televisión donde iban los humoristas a programas de televisión y hacían una pequeña rutina para seguramente vender sus tickets en los teatros. En sus shows posteriores, digamos. Claro. Siento que hoy día las redes sociales es lo mismo. Uno muestra algo de su trabajo, genera una expectativa. Claro, lo importante es superar esa expectativa en el show. Es como cuando uno va a ver una película, antes te tiran los trailers de las que vienen. Trailer increíble. Es increíble. Y la película es pésima. Claro, después vais a ver la película, gastáis plata en la entalas, cabritas, y la película es un fiasco. Oye, estamos hablando con Juan Pablo López. ¿Qué tal si hacemos una especie de coach para los colegas? O más que coach, un análisis, así, a lo comentarista especializado en tu calidad de triunfador de viña. ¿Cómo ves el momento actual de Alison Mandel? A mí, por lo menos, personalmente siempre me ha gustado Alison Mandel. No tan solo, siento que ella como persona, como Alison, es muy chistosa. Ella tiene un talento. Ella como actriz, digamos. Como actriz, es muy talentosa, es muy talentosa. Y eso sumado con su libreto, la potencia más aún. Siento que ella, hay personas que tienen talento escénico, hay personas que no tienen tanto talento escénico, pero sí tienen talento para escribir. Y siento que ella tiene ese potencial, talento escénico versus su guión, que la potencia doblemente. Y que ya estuvo en Viña, además. Y que ya estuvo en Viña, tiene mucha experiencia. O sea, le va a ir súper bien. Sergio Freire. ¿Cómo prevés que le va a ir a Sergio Freire también en su segunda vez en Viña? O sea, no olvidar que Sergio Freire estuvo en el Festival de Viña y fue ovacionadísimo, así. Lo quiere la gente. Totalmente, la gente lo quiere, lo quiere, lo quiere. Yo no conozco su rutina actual, pero hace muy poco compartí con él en un escenario donde estábamos probando material nuevo en un show en Palermo. Y muy chistoso lo que presentó, muy chistoso. O sea, lo más seguro que parte de eso que tú pudiste ver ahí va a estar en Viña. De todas maneras, yo creo. Y es muy chistoso, muy chistoso. ¿Javiera Contador? Javiera Contador. Bueno, ella misma lo dijo, está como, lleva muy poco tiempo haciendo stand-up. Siento que este formato es muy distinto a hacer televisión o a hacer comedia. Ella es comediante. Claro. Es comediante por naturaleza. O sea, todo lo que ha hecho en su carrera ha sido comedia. Claro, en el cine, en el teatro y en la tele. En el cine, en el teatro y en la tele. Pero también tiene mucho potencial escénico. No le conozco su guión. En la actualidad. Yo podría decirte que ella, solo podría decirte que ella tiene talento, talento escénico. Y espero que le vaya muy bien. Ahí hay tres consagrados. Las tres cartas nuevas son Alex Ortiz, el ex-fight chileno. ¿Cómo ves su hazaña en Viña? Digo hazaña porque debutar sabemos que tiene otro nervio. Sí, mira, ¿cuál es la diferencia hoy día con estos comediantes que para algunas personas son nuevos? Verso para quienes fuimos anteriormente a Viña, por ejemplo, como Jorge Liz, como León, como yo, Rodrigo González en ese tiempo. Fuimos a Viña sin redes sociales, la gente no cachaba nada, por lo menos no cachaba nada de mí. ¿A potope? Yo venía saliendo de un banco, me subí al festival de Viña. ¿Ah, sí? ¿En serio venía saliendo de un banco? Venía saliendo de un banco. ¿Cómo desde tu...? Trabajé 16 años en un banco. ¿Ya? ¿En qué área? En la área seguro. En el banco La Llama. ¿Erais bueno para la talla? No, no era bueno para la talla. Era como ahora, un tipo normal. Pero bueno, buscando un camino más... Desestresarme, ¿cachai? Empecé a hacer talleres de todo, de cuentos, de humor, de magia. Y por esas cosas de la vida me encaminé en la comedia. Oye, qué increíble giro, ¿eh? Sí, increíble giro. Es como vivir dos vidas de una sola vez. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, la gente no tenía idea de los comediantes que yo... O sea, porque siempre escogían como a un nuevo. Claro. O sea, eran todos conocidos y uno que debutaba. Una apuesta. Una apuesta. Hoy día, siento que si bien el Lucho Miranda y el Alex Ortiz, quizás para muchos no puede ser conocido, pero quizás para la gente de la tele o quien maneja el festival no puede ser tan conocido, pero ellos vienen trabajando en redes sociales un montón de tiempo. O sea, llenan los teatros, llenan los bares. O sea, no son desconocidos. Lucho Miranda, a mí me encanta. Sí, tiene un carisma. La gente lo quiere. Es buenísimo. Es creativo. Alex Ortiz tiene una energía increíble. Alex Ortiz, además, bueno, se foguió desde Twitter, me acuerdo, cuando era el flight de chileno. Como que de por ahí, digamos. Hoy día ya tiene su rutina como stand-upero. Sí, sí, o sea, Alex Ortiz es un stand-upero neto, ¿cachai? O sea, Alex Ortiz se crió en el under, fracasando miles de veces. Lo mismo, bueno, yo creo que todos los comediantes pasamos por lo mismo, ¿cachai? Hoy día, claro, hoy día hay unos comediantes que quizás están más enfocados en teatro o eventos más grandes, pero pasaron sí o sí por el under, por el bar que te pagaba con chorrillana y con cerveza. Bueno, Alex es uno de esos. El que se crió, bueno, a lo maldito. A lo maldito. A lo maldito. El caso de Luis Slimming es interesante porque él ha hecho con la comedia, en su calidad de guionista, ha asesorado a muchos que han triunfado en Viña, a muchos que han triunfado en otros escenarios, y a la vez él también le ha dado, a mi parecer, un carácter a la comedia de como que le levantó el estándar al hacer programas donde analizaban, contaban historias, anécdotas, de poner a sus colegas también en una posición de cracks, y que se puedan sentar en un sillón cómodo frente a otro par a contar sus historias, sus desventuras y en momentos que son muy jocosos ahí. Me gusta lo que hace Lucho Slimming ahí en cuanto como a la comedia, de enaltecer la comedia chilena. Sí, por supuesto. Yo creo que él tiene un gran programa que usted entrevista, la hizo muy bien. Además, siento que, bueno, en su programa no tan solo es válido la entrevista, sino que también su aporte, con la risa, con la talla, es súper importante. Siento que también es muy creativo en la construcción de chistes, muy técnico. ¿Qué significa muy técnico? Muy técnico es que tiene conciencia cuando un chiste está bien hecho. Como científicamente construido. Científicamente construido. Hay una certeza que va a haber risa en el remate. Como lo hace Copano también. Como lo hace Copano. Siento que cuando hay técnica hay un gran porcentaje de confianza. Porque uno sabe que en esta palabra la gente se va a reír sí o sí. Aunque en menor o mayor grado, o aunque el público sea muy pésimo. Nunca hay que echarle la culpa al público, pero a veces el público se pone de acuerdo y son todos cansados. No vamos a decir que es un público fumo, pero a veces están todos con sueño. Porque es verdad. A veces hay un show un día miércoles, 10 de la noche. Entonces están todos cansados. Seguramente con el entusiasmo compraban la entrada, pero llegaron al bar y están cansados. Bueno, a veces el público se pone de acuerdo. Yerco Puchento fue la gran deuda del año pasado producto de este tema programático que se bajó Maná, quedó en un mal día con un público muy joven. Finalmente Daniel Caíno dijo, me bajo. Todos pensaban que este año era el año de Yerco Puchento, que nunca ha ido a Viña, extrañamente. ¿Crees que debiese tener su revancha? ¿O ya fue el momento de Yerco en Viña? No, yo creo que sí. O sea, mira, sin duda Yerco tiene, Yerco o el actor, Daniel Caíno, o sea, mucho talento, mucho talento. Es más monologuista, siento yo. Creo que es un monólogo extenso, donde no sabía dónde está el remate quizás. Claro, más loco con el gran, digamos. Sí, puede ser. Pero, claro, si tú me preguntás el formato de él, siento que es un poco más difícil que el stand-up. Y porque finalmente el stand-up es lo que hoy día conquista Viña. ¿Te acordás que antes era como la apuesta? Sí. Los primeros stand-uperos y los viejos humoristas dicen, oye, esto es raro, no son humoristas. Claro. Salieron de la tele, salieron del bar, y resulta que ahora Viña solo tiene stand-uperos. Sí. Y eso pasa porque, te estoy hablando, te estoy hablando, no soy el dueño de la verdad, me puedo equivocar, pero siento que pasa porque la risa es muy seguida en el stand-up. Cada cierto segundo viene una risa, viene un remate, viene un chiste. En el formato que hace Yerco quizás es un poco más extenso. Claro, requiere más atención. Requiere más atención. La historia es más larga. La historia es más larga. El chiste es largo como el del profesor Rosa. Claro, claro. Oye, una noticia importante y que queremos destacar es que Juan Pablo López va a debutar en el podcast, en el formato podcast. Por favor, cuéntame qué vas a hacer. Porque además es de acá, de nuestra casa, de Emisor Podcasting. Emisor Podcasting. Vamos a debutar con Chiqui Aguayo, otra comediante, mi comediante favorita. Chiqui Aguayo. Con la Chiqui Aguayo estuvimos, los dos estuvimos el 2017 en el Festival de Viña. Yo actué un lunes y ella actuó un martes. Yo estuve el primer día del festival y ella al otro día. Nos vimos. Ella estuvo en el búnker ahí viéndome a mí, yo la estuve viendo a ella. Y después, por casualidad de la vida, fuimos los dos al mué también, el 2019, al Festival del Guasolamu. Oye, grandes batallas. Grandes batallas. Las batallas más grandes son los festivales dos más grandes. O dije bien, los festivales. Son los dos festivales. Los festivales, los grandes festivales de este país. Bueno, estoy haciendo... Nos encontramos con la Chiqui probando material nuevo casi tres veces al mes en Palermo, en un show que se llama Bohemia, donde probamos material 100% nuevo. Y después del show nos quedamos carreteando con varios de los comediantes. Entonces tirábamos la talla y nos reíamos tanto. Dijimos, ya, con la Chiqui hagamos un podcast, ¿cachai? Como en este tono. Como en este tono. Pero esto es puro... Leseo, ¿no? Conversación. Conversación. O sea, ni siquiera conversación. Es como analizamos un poco la contingencia. Ah, ya. Va a tener actualidad esto. Actualidad, pero la verdad es que, en resumen, vamos a puro bulimian nomás, reíndo. ¿Cachai? La comedia se trata de... En la comedia siempre hay víctimas. Y nos vamos a reír de esas víctimas. Oye, ¿y cuándo debutan? Nos vamos a reírnos en general. El 6 de marzo. 6 de marzo y a fecha oficial. Fecha oficial se llama Nada que hacer. Nada que hacer. Sí. En este país, así. Nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. No hay solución para nada. Chiqui Aguayo, Juan Pablo López, Nada que hacer. 6 de marzo. 6 de marzo. Emisorpodcasting.com y en todas nuestras plataformas. Está bueno. Estamos muy contentos. No han recibido, pero no han recibido espectacularmente. No, felicitaciones. ¿Grabaron acá en este estudio? Sí, vamos a grabar en este estudio. Ah, este estudio está aquí. Está bendito. Le cambiamos la gomita. ¿Cómo se llama esto? El antipop. La gomita. Ese otro. El juego de la gomita era otro. Ese le pone una rayita ahí y ya está. Y listo. Mira cómo sabe. Oye, ¿y ese tatuaje que tenés, Juan Pablo, qué? Una carita. ¿Una carita no? Una carita, pero tiene como un alambre de búa. Ah, ya. De tu época más punk, digamos. Sí, es como una sonrisa, pero no tan sonrisa. Oye, Juan Pablo, gracias por la visita, por tu análisis también para los que van a debutar y hacer doblete, segunda vuelta en Viña a partir de este fin de semana que arranca el Festival de la Canción. Sí, sí. Bueno, y todo lo que dije solamente lo pienso yo. O no crean que estoy hablando generalizado, o sea, un pensamiento personal. Sí, no, pero queríamos tener la opinión de un crack, de un sobreviviente de Viña. Esto es como los sobrevivientes así como de Vietnam, digamos. No, es que Viña es bravo para los comediantes, sí, es heavy. Claro, soy un sobreviviente de Viña. Imagino que muchos dirán cuando están ahí como, ¿en qué me metí? Por supuesto. Sobre todo en la caminata del costado del escenario a la parte donde tienes que... Al centro, cuando te pasan el micrófono. Sí, es que una caminata eterna. ¡Oh! Es que si algún día voy de nuevo a Viña, me voy a comprar un scooter. ¡Ah! En serio, grande. Para salir de ahí, a llegar rápidamente. Mira, ahí está, por eso Coco Legrán entró en moto. Por eso, claro, Bombofica entró en un huevo. ¡Verdad! Siete de la tarde con cinco minutos. Y hoy con BCI todos pueden invertir diferente porque te asesoramos de forma fácil y 100% online para que puedas alcanzar tus objetivos de inversión. Y disfruta Enjoy Summerfest shows de Villacariño, Ráfaga, Américo, Joe Vasconcelos, Gloop, Jorge Alice, Chiquiaguayo, La Sole, Kramer y mucho más. Puedes revisar la cartelera completa en enjoysummerfest.cl porque Enjoy rompe la rutina. Hacemos un breve alto y volvemos con más corresponsales.